Hola, en este vídeo os voy a hablar de las secreciones, principalmente de las secreciones en el estómago. Voy a representar aquí en grande las células del estómago, no me voy a meter en el detalle de si estamos en una fosa gástrica ni del orden, lo vamos a hacer muy muy esquemático. Vamos a imaginar que esto es el interior de una fosa gástrica, lo he puesto así ensanchado para tener más espacio, esto sería el lumen y aquí tenemos el intersticio. Recordar que una de las funciones principales del estómago es secretar ácido clorhídrico. Las funciones de este ácido son múltiples, por un lado está eliminando posibles microorganismos que hayan entrado con el alimento a pesar de las barreras de defensa que tenemos gracias a la saliva, por otro lado está inactivando enzimas, están activando proteínas, están inactivando tanto las enzimas que ya estaban haciendo parte de la digestión, que venían en la saliva, como está desnaturalizando las proteínas, por ejemplo, que forman parte de ese alimento, lo cual va a ayudar a la digestión posterior. Entonces lo que vamos a ver es cómo se da esa secreción de ácido y cómo es regulada. Además de ácido también secretamos factor intrínseco, que es una molécula esencial para que el intestino delgado absorba vitamina B12. Pero nos vamos a centrar, como digo, en esta secreción de ácido clorhídrico en sus funciones y en su regulación. El ácido clorhídrico va a ser secretado por las células parietales. Vamos a imaginar que esta de aquí es una célula parietal. Y esta célula parietal está secretando ácido clorhídrico a través de unos transportadores específicos, transportadores de cloro y transportadores de protones. Entonces lo que tenemos que ver es qué señal recibe esta célula parietal para secretar este ácido. Bueno, pues van a ser múltiples señales. Por un lado, esta célula tiene receptores para la acetilcolina. Como sabéis, la acetilcolina va a proceder de las neuronas del parasimpático. Estas neuronas del parasimpático van a ser activadas, por lo tanto, en la fase cefálica de la digestión, en esta fase de prealimentación. Pero además de esto, estas células parietales van a tener receptores para otra molécula como es la histamina. La histamina está siendo liberada por otra célula del estómago, que son las células ECL. Las células ECL liberan histamina. Fijaos que pongo esta secreción hacia el intersticio, pues es una secreción endocrina. Es una molécula que de forma paracrina va a activar a otras células del entorno. Para diferenciarlo de esto, que es una secreción exocrina que va hacia la luz, hacia el lumen del estómago. Bueno, pues esta histamina será la que active también receptores de la célula parietal. Esta célula ECL, ¿por qué secreta histamina? Bueno, porque a su vez ella tiene también receptores para la acetilcolina. Por lo tanto, este sistema parasimpático no solo activa la célula parietal, sino también a la célula ECL. Pero no solo esto, este sistema es tan importante que hay otras células en el estómago, que son las células G, que están liberando gastrina. Y la gastrina va a señalizar tanto a la célula parietal como a la célula ECL. ¿Qué es lo que hace que se activen las células G? Pues va a ser tanto la acetilcolina también, como la presencia de proteínas en el estómago. Veis aquí que tengo una señalización ya en el lumen del estómago. La presencia de proteínas, por lo tanto estaríamos en la fase gástrica, ya hemos tenido que llevar el alimento hasta el estómago, no se está activando a las células G. Eso, pero también, insisto, la acetilcolina de estas neuronas parasimpáticas. Y esta gastrina va a activar tanto a la célula ECL para que libere estamina, como a la célula parietal para que libere ácido clorídico. Fijaos lo importante que será la liberación de este ácido, que tenemos tres moléculas dirigidas a activar a la célula parietal. Estas células G que liberan gastrina están situadas solo en el final, en el antro del estómago. Por lo tanto, necesitamos que el alimento llegue hasta allí y sí que de forma endocrina, utilizando los vasos sanguíneos, van a señalizar a las células parietales que estén localizadas por todo el estómago. La histamina está comportándose como una molécula paracrina. Así que esta gastrina formaría parte del reflejo corto. Cuando se da la llegada del alimento, en la fase gástrica, al estómago. Recordar del otro vídeo que la gastrina también estaba activando la bomba pilórica, que era la relajación del píloro y la contracción del estómago para provocar el vaciamiento hacia el duodeno. Todas estas células van a ser inhibidas por una otra molécula que es la somatostatina. La somatostatina la van a liberar las células D. Y la somatostatina va a tener una función inhibitoria sobre todo lo demás. Va a inhibir, lo voy a poner aquí, pero va a inhibir tanto a la parietal, como a la ECL, como a la célula G. Las inhibe a todas. ¿Qué es lo que va a hacer que se libere somatostatina? El aumento de protones en el estómago. Es decir, si tenemos un exceso de ácido, esto va a activar a la célula D para que libere somatostatina, la cual nos va a inhibir a todas las otras células y dejaríamos de liberar ácido. Esto sería el sistema de regulación completo. ¿Qué nos falta de este sistema? Bueno, pues ver para qué sirve el ácido. Y el ácido va a servir para que el pepsinógeno, que es un precursor de una enzima con funciones de proteaxa, se convierta en pepsina, que es la proteasa. Es decir, solamente a un pH por debajo de 3, el pepsinógeno pasa a pepsina. Y esta pepsina es una proteasa que comienza con la digestión de las grandes proteínas que nos van a llegar con la alimentación. Esta digestión es importante, pero la más importante es la que se va a dar en el duodeno a partir de los jugos pancreáticos. Esto lo que hace es iniciarlo. Bueno, pues ¿de dónde nos sale el pepsinógeno? El pepsinógeno va a ser secretado por las células principales. Imaginaos que es una célula principal y esta está liberando el pepsinógeno. ¿Qué señal necesita la célula principal para liberar pepsinógeno? Pues la presencia, de nuevo, de ácido en el estómago. Así que lo primero que tendríamos es una secreción de ácido por un reflejo largo motivado por la prealimentación o ya por el reflejo corto por la llegada de proteínas. Todas estas células van encaminadas a que la parietal no secrete ese ácido. En presencia de ácido, la célula principal va a liberar el pepsinógeno y este pepsinógeno se convierte en pepsina. Tenemos otras secreciones importantes en el estómago que serían la secreción de agua, de mucina o moco y de bicarbonato. El moco y la mucina se están dando, esas secreciones se están dando, no lo especifique antes, pero en todo el tracto gastrointestinal. Lo que están haciendo es ayudar a lubricar y a facilitar el tránsito, por tanto, ¿no? Lubrica pues el alimento, el quimo, las heces para ayudar a ese tránsito intestinal. Pero en este caso el bicarbonato es importante porque este se está secretando en la superficie de estas fosas gástricas. Esto lo he dibujado así todo extendido, ¿no? Pero en realidad el estómago tendría así, tiene estas fosas y aquí es donde se están dando las secreciones exocrinas, el ácido, y aquí estaríamos secretando el bicarbonato. Este bicarbonato junto con el agua va a formar aquí una capa de protección que impide que el ácido, que se tiene que mezclar con el alimento y activar el pepsinógeno, nos pueda dañar las células del epitelio de la mucosa. En ausencia de este bicarbonato o por un exceso sobre exceso de ácido podríamos tener incluso perforaciones de la mucosa. Bueno, y esto sería todo en cuanto a la regulación de la secreción de ácido en el estómago. En el siguiente vídeo voy a hablaros de las secreciones del páncreas y del hígado en el duodeno. Un saludo.